Hola a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy estamos en Insurgency, que es básicamente pues un mod que bueno un mod, un juego que la verdad que me ha gustado mucho, que principalmente me apetecía bastante, bueno pues subiros y la verdad es un es un mod que bueno pues que me mola me mola mucho, o sea un juego que me mola mucho la verdad es que en principio, bueno pues es un una, vamos un este como Counter Strike, un juego como Counter Strike, evidentemente va de tiros también va acerca, bueno pues un poco de lo que sería, bueno pues una guerra entre, bueno pues marines por ejemplo y lo que serían los insurgentes o terroristas y bueno principalmente la verdad me mola mucho el juego, tiene buenos gráficos además de hecho tiene diferentes modos me gusta bastante y bueno pues me apetecía subiros una partida al canal si esto por supuesto sigue bastante o a la gente le gusta en el canal, pues por supuesto tenéis que tener en cuenta que probablemente como, vamos, como contenido no diría principal pero si como contenido más frecuente teniendo en cuenta que es un juego que me gusta y que me apetece bastante jugar con vosotros en principio en principio en principio espero que no me mato vale aquí se está liando la de Dios vale en principio aquí a la derecha ¿tenemos alguno? estamos tomando ajo yo es que estoy yendo un poco como pollo aquí había tiros madre mu... último hombre en pie su puta madre vale uno menos me cago en tu puta madre a que no tengo balas es que lo estoy viendo vale soy el último me cago en mi vida joder que dices mierda me parece me cago en mi puta madre que me matan joder vale aquí estaba antes madre mía encima este arma uno menos recarga hostia que tensión que tensión me cago en mi vida me cago en todo que tensión me cago en cargar a otro vale joder van tres a ver cuatro o cinco yo que se ni puta idea vamos joder corre hijo de puta madre joder 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 vale vale nada he post perdido eso si me he cargado a siete antes de morir he hecho ocho bajas tío y la verdad es que sinceramente me parece muy hardcore o sea de verdad me parece muy hardcore esto no está nada mal no está nada mal bueno vamos a jugar la siguiente ronda por supuesto he de decir que me parece bastante interesante vamos a ver si conquistamos el punto A que en principio no debería haber mucho problema pero me ha hecho gracia me ha hecho bastante gracia o sea ocho bajas tío que han sido super frenéticas porque me he encontrado con gente y es como bueno sé que no me van a matar no pasa absolutamente nada vale estamos conquistando A en principio no hay problema y hay tiros por aquí ¿han matado a este? venga por el amor de Dios ahora lo que me gustaría saber es dónde coño está ve esta para el otro lado no sé exactamente pero debería de estos ve ahí tiene que por aquí tiene que estar seguro creo que B lo están tomando ellos o por lo menos este arma no me gusta nada pero bueno como pega 3 tira 4 estamos perdiendo A en serio ¿estamos perdiendo A? este tío es un poco como un volo ¿verdad? está en principio a ver la verdad me gustaría tomar B B técnicamente está arriba a ver aquí no ya estoy ya estoy ya he recargado venga Andy vámonos para arriba vamos mano venga anda vámonos para arriba y en principio parece curioso esto cago mi madre no que mal dice expectando a ver parece que están conquistando esta puta chichuza ¿qué hacen? ya me es tonto dice tu equipo se desplegará si un objetivo es capturado ¿qué cojones? vale por aquí estoy viendo jugar a estos este tío yo no sé qué hace el talandi este bueno los bots parecen muy humanos tío o sea pero muy humanos en el sentido de que de repente no te ven por la espalda o sea tú sabes que los bots siempre tienen a que a lo mejor ahora que a lo mejor a ti no te vea ni tal pero me parece curioso vale bien pues seguimos por aquí de hecho el mismo que yo me lo he matado vale vamos a ver porque me he cargado a tres no recuerdo mal y bueno técnicamente estas partidas duran bastante pues nada otro más y creo que el C estaba por aquí mira aquí hay un dictador ah muy bien soy el último hombre en pie entonces si soy el último hombre en pie estoy tomando la zona C en serio por el amor de Dios vale es esta zona no no hostia me cago en mi puta madre pues no me queda otra eh no joder tenía que haberme esperado tío he hecho 15 bajas pero me tenía que haber esperado joder que mal tío que mal 2-0 tío su puta madre la verdad que es una putada porque estaba conquistando el punto y si lo llevo a conquistar entero o sea me tenía que haber tenía que haber jugado o sea a quedarme ahí tío y al haberle pillado por el flanco no pero nada una putada la verdad pero vale pues nada la verdad que bueno vamos a seguir jugando tranquilamente de momento estamos perdiendo la verdad que es normal que en los primeros quise una derrota la primera para la siguiente lo que sí que es verdad que voy a hacer va a ser bueno pues ocupar por supuesto o mi idea es ocupar bueno primero A por supuesto luego B y luego C creo que voy a quedarme por aquí tío muy bien vale punto A en principio yo aquí no veo a nadie vale voy a volver a donde estábamos porque ahora mismo no sé donde pollas estábamos bueno en principio B y C están conquistadas la B no sé si es que hay gente en nuestro sector vale en principio A B y C hostia esto no vale Charlie es esto así que lo voy a asegurar en principio habiendo conquistado esto este es el punto de antes aquí es donde me han matado y bueno la verdad que mola porque parecemos como unos comandos ¿sabéis? ¿qué hago en mi vida? lo bueno coño vale voy a tomar esta creo que ahora sí voy a tomar esta ronda creo que la gano la verdad que oye pues no está nada mal esta ronda si la gano lo tengo clarísimo Victoria dice fuerzas de seguridad han capturado todos los puntos de control en el área vale 2-1 muy bien una remontada y de momento 5 bajas en esta siguiente ronda que la verdad que oye pues está bastante bien en principio bueno pues este la verdad que está bastante guay hice otras municiones creo que tal dice Victoria vale de puta madre pues venga vamos a seguir dice a ver dice repetición repetición a ver la verdad que joder aleatorio no repetición venga ya que este mapa me lo sé un pelín mejor pues digo voy a voy a aprovecharme vale pues venga vamos a seguir jugando y bueno pues seguimos en el ministerio este me gusta esta esta arma este arma me gusta muchísimo tío porque es bastante mejor que la otra yo considero que la otra que hemos estado utilizando antes pero yo al principio utilicé esta pero me mataron una ronda muy rápido no sabía cómo iba muy bien el juego y he dicho oye pues mira no estaría mal sabes y la verdad que está está muy guay entonces lo dicho en principio mirad o sea no es por ráfagas esta es automática entonces bueno pues en este aspecto la verdad que yo aprecio mucho este tipo de armas porque al final una ráfaga larga vale mucho la pena hostia tú ¿la habéis visto? hostia que calidad chaval ha sido pero tremendísimo me voy a quedar aquí sabes en plan hostia otro más vale ya está en principio voy a recargar y me voy a venir para acá tío voy a ir para el C que el C era arriba del todo el C era más arriba sí el siguiente no sé si lo que me pone ahí arriba son cargadores yo creo que aquí creo que me he cargado bueno 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 a ver aquí estoy en plan bueno diría campeluzo pero es que hay que tomar la posición hay que tener cuidado bueno pues técnicamente esta ronda también la hemos ganado voy a ir para acá tío porque aquí había unos tiros o qué alguien me estaba disparando en principio no parece vale Bravo la están tomando he matado a este en serio vale he matado a este y ahora técnicamente ya no sé ni que pollas este vale a lo alto no ya veis hijo de puta está aquí tío hostia madre mía madre mía pero me están disparando tío nada además han vuelto a tomar nada tío vale voy a intentar bajar las escaleras todo lo posible vale la verdad es que aquí no sé para dónde voy creo que voy para abajo pero esta zona del mapa no me la conozco es que el mapa en realidad es bastante grande parece una tontería vale pero aquí sí que vuelvo aquí ya sé dónde estoy ahora ya les cojo la espalda por el tema de la y a ver aquí habrá gente pero para parar un puto en seguro y a ver último hombre en pie me cago en mi puta calavera otra vez otra vez último hombre en pie joder esta ronda la pierdo os lo juro madre mía no no yo me subo para aquí arriba el punto c es el único que va a ir o sea si tomo charlie otra vez me ha quedado aquí ¿sabes? joder mierda vaya tela voy a tomar esto que capaz será que estoy recargando y tenga y venga cualquiera vale estoy a punto vale muy bien hemos conseguido charlie ahora voy a por bravo vale no no me lo creo que putada pero hijo de puta que haces o sea yo estoy flipando este creo que es un último no o sea están todos pero estoy flipando que hacen pero que haces pero eres estúpido o que bueno estoy jugando con la IA vale que era algo que no os he dicho vale muy bien me parece fantástico proteger charlie pero en fin bueno si perdemos esta ronda creo que lo voy a dejar aquí voy a intentar jugar online pero bueno como primer vídeo de este juego creo que vale bastante la pena o quieres ir a por bravo quedan tres Nick Kate y charlie y el charlie no me gusta nada y Nick Nick no se mueve el cabrón bueno ellos en realidad tampoco hasta que no tomen un nuevo punto tampoco tienen tropas así que que haces ya pero estaba disparando al techo tío y creo que este se lo ha cargado que haces es que me lo estoy viendo venir ah yo creo que están protegiendo charlie para tomar otro punto sabes y dejarlos ahí porque puedes ganar incluso así pero bueno hice a ver dice poseer bot f ah soy yo tío ah puedo jugar yo de puta madre pues ya está no lo había leído hasta ahora te lo puedes creer si pone último en pie pues pone último en pie voy a tomar Bravo aquí tiene que haber alguien bravo es under attack último en pie se han cargado a este que estaba ahí arriba que pasa recarga hijo de puta o sea pero vamos a ver por el amor de dios joder pero ¿quién coño soy yo? ¿quién coño soy yo? creo que venía de frente no sé no sé no sé vale me acabo de cargar o sea he flipado mucho vale ya por charlie joder madre mía bueno chicos espero que os haya gustado que le den un buen like al vídeo y adiós